Vamos a hacer un sumario y sacar unas conclusiones. Como podéis ver, la medicina holística y la tradicional están puestas juntas, y aparte está la medicina occidental. Así que esta es la más antigua, medicina o pensamiento. Donde dice que la vida misma es energética, en contrario a los procesos químicos. Aquí siempre han creído y usado el proceso natural natural. En la medicina tradicional holística siempre han creído en los procesos de sanación naturales. Y la curación es el hecho de restablecer el equilibrio. Nunca hay idea de combatir la enfermedad, de luchar contra ella. ¿Y quién está restableciendo este equilibrio? Pues uno mismo. A ello os daré un ejemplo como este tipo de medicina funcionaría en práctica. En algún lugar muy remoto en China, en las montañas. Y hay un montón de estos sitios. El doctor llegaría a este pueblo una vez al año. Entonces, si tú tenías el dolor en tu dedo gordo de pie, pues mala suerte. Entonces, ¿cuál es el sentido que el médico venga una vez al año? Bueno, la gente del pueblo podía ir a ver al médico. Y él miraría el equilibrio de sus vidas. Miraría el clima, la comida que comían. Los trabajos que hacían. Y también miraría las influencias cósmicas. Y también de qué modo se moverían las estrellas y el sol durante este año. Y él les aconsejaría a la gente cómo mantener este equilibrio. Y lo que hacían con sus consejos no le importaba. No era su problema. Y no tenía ningún poder sobre ello. La persona hace con la información lo que quiere. Así que, la verdad científica es que la vida es energía. Que todo está interconectado. Que todo está en movimiento, así que está cambiando continuamente. Y lo que es muy importante, que la ciencia moderna tiene mucho que decir sobre las fuerzas del universo. Nuestro sistema científico moderno ha identificado tres mayores fuerzas del universo. De lo que toda creación procede. La primera fuerza es energía. La fuerza de la vida. La segunda, la fuerza de expansión. La tercera, la fuerza de contracción. Así que la medicina moderna identifica y confirma la sabiduría antigua. ¿Y qué hacemos con esta información? Estamos construyendo los sistemas sanitarios. Los expertos van a decir a las personas lo que es bueno para ellos. Vamos a ver ahora cómo el sistema que bien conocemos, nuestro sistema sanitario. El sistema sanitario ha aparecido. En los antiguos tiempos, no había sistemas. Todo el mundo era totalmente libre de elegir el tipo de información que querían sobre su salud. En los sistemas antiguos, mejor dicho, en la antigüedad no había sistemas. La gente podía elegir un modo u otro al que seguir con su curación. Así que incorporas todos los influyentes. Así que se incorporaban todas las influencias. Y todas las sanaciones naturales incorporaban todos los aspectos de la vida. No se oponía, pero se intentaba complacer a los dioses. La gente utilizaba todos los sentidos para ayudarles a restablecer el equilibrio. Así que utilizaban las influencias del nivel físico. Y utilizaban las influencias del nivel físico. Tanto del nivel físico como del nivel mental. Y se desarrolla... El pensamiento se desarrolla en el sistema como más conocemos hoy, el más moderno. Pero no tenemos un sistema oficial organizado. La gente está libre de utilizar los químicos o cosas naturales, lo que quisieran. Tanto si creías en las fuerzas naturales o las fuerzas que tienes dentro para curarte o si no creías. Y eres libre y no hay ningún conflicto en el mundo sobre esto. Así que inicialmente todos los remedios están basados en la naturaleza. La manipulación de la naturaleza es limitada. Y luego se empieza la organización del sistema sanitario. Poco a poco. Poco a poco. Tenemos una escuela que tiene tratamiento preferible sobre las otras. Si tenemos una escuela de Salermo que tiene el trato preferente a otras escuelas. Y empezamos a concentrar y empezamos a describir varias enfermedades. Y empezamos a intentar describir todas las enfermedades o varias enfermedades. Y empezamos a luchar contra esas enfermedades. Y empezamos a luchar contra esas enfermedades. Lo cual es el comienzo del nuevo sistema. Lo cual es o marca el comienzo del nuevo sistema. La máquina y los químicos se encuentran. Porque aunque el químico es una partícula invisible. En contrario a las hierbas y nuestro cuerpo. Pero todavía es material. Es material. Sí. Entonces, se encuentran los otros. Y se encuentran como si fuera un mecanismo, como un gran reloj. Se encuentra en el mundo invisible un reloj parecido. Y está bien. Se encuentran estas dos partes y se intercambian la información. Pero todavía la gente es libre de ir a donde quisiera y encontrar la información que quieren. En aquellos tiempos todavía podías encontrar a médicos que solo creían que había dos enfermedades. O se podría encontrar al doctor homeópata que te diría que la vida es intercambio de energías. Pero en el siglo XVIII ya encontramos las bases del sistema médico moderno. Nos referimos a lo que ocurrió después de la muerte del presidente George Washington. Hubo mucha crítica en cuanto a cómo se manejó su muerte. Por los médicos de aquel tiempo. Pero como acabamos de ver que había mucha variedad de doctores. Pero... La alta clase, si queráis, había ya elegido un tipo de doctor. Y ahora había mucha crítica en cómo se manejaban. Entonces, había un montón de doctores y posibilidades. Pero también había mucha crítica de cómo se gestionaba. Se echó la culpa a los médicos por la muerte temprana del presidente Washington. Y se presionaron a las autoridades por standardizar este mundo mecánico y químico. Y se empezó a presionar a las autoridades para estandarizar este mundo químico. Mientras esto se desarrollaba en una parte, en otra parte todavía había gente que tomaba y estudiaba otras lecciones de la medicina. Ya hemos mencionado a Hanneman, el homeópata. Pero incluso en América, había un doctor llamado Samuel Thompson. Incluso en los Estados Unidos mismo, había Samuel Thompson. Que hizo un gran trabajo sobre hierbas y relacionado con las hierbas. Y aquí es donde vemos los primeros indicios de la lucha entre los dos mundos. En Vermont, donde Samuel Thompson vivía, tenía cargas judiciales varias veces y tuvo que ir a juicio varias veces. No sé, después de cumplir la condena, la sentencia, él salía de la cárcel pero volvía a hacer lo mismo. Pero se conoció muchísimo incluso fuera de los Estados Unidos. Y su conocimiento vino al Reino Unido, donde se fundó el Colegio de la Medicina de Hierbas. Y que, al día de hoy, todavía sigue ahí y todavía sigue siendo el más grande colegio de este tipo de medicina de hierbas. Así que veis que este tipo de acercamiento al mundo, de tratamiento con hierbas, no ha seguido siempre ahí, ha estado ahí, no ha muerto. Ahora vamos a ver más de cerca de la lucha que empieza. Quizás hayáis oído el nombre de Rockefeller. En aquellos días era joven. Él era el dueño. Él era el dueño. El amo. John Rockefeller. Ah, el John, sorry. Yo pensé, young. No, John. Era John. Era John nada más. Y tuvo la idea de que, a ver qué tal si usamos el alquitrán de huya para influenciar la mente de las personas. ¿Por qué quisieras hacer eso? Por tus razones, principalmente. Una de las razones es que es el resto, digamos, el residuo de la industria de petróleo en la que él estaba. Y tenía un montón de ese alquitrán que no sabía qué hacer con él. Y la segunda razón es que él se dio cuenta que lo que se utilizaba y los doctores en aquel momento se utilizaban todos eran productos tóxicos. Así que, si yo tengo una montaña de productos tóxicos, podemos, quizá, hacer más productos tóxicos y vender a los médicos. Pues, una idea buena. Pero, ¿cómo lo haces? Bueno, John pagó a Mr. Flexner para que le escribiera un informe. El informe decía que había demasiada variedad de las escuelas y los médicos. que se debería estandarizar la medicación. ¿Sí? Que a la gente le vendría mejor si todos los doctores supieran lo mismo. Y esa cosa tendría que ser la medicina alopática. Y todo el resto de medicinas deberían volverse ilegales. Que era peligroso. Que no había, que para eso no había pruebas. Y que los doctores hacían lo que querían y eso no se podía aceptar. Y, espera un minuto, con este informe, él fue al Congreso, al Congreso americano. Y, con este informe, fue al Congreso. Y, con este informe, fue al Congreso. Pero, si algo escribiera yo o vosotros, probablemente no lo tendrían, no lo leerían nunca en el Congreso. Sí, pero Rockefeller no era Patrick. Tenía algo que él no tiene. Y el Congreso pasó la ley que lo que se debería enseñar sería únicamente la medicina alopática. Y solo el organismo llamado la Asociación Médica Americana, basado en la alopatía, tiene derecho de otorgar las licencias médicas legales, aceptables. Y, a partir de ahí, todo estuvo organizado. ¿Sí? Y, así, el sistema occidental, el sistema médico, el sistema de salud que sabemos, fue, en realidad, una invención. Así que, el sistema de la medicina occidental que conocemos ha sido un invento. Y fue visto como una buena inversión. Y fue visto como una buena inversión. También se hizo otra cosa y se refiere a la existencia de las partículas malas fuera de nosotros. Y la idea de que la enfermedad estuviera dentro de nosotros. Las enfermedades infecciosas. Louis Pasteur dijo que las enfermedades infecciosas se causaban por las partículas que viven fuera. En nuestro entorno. En nuestro entorno. Y aquellos microorganismos pueden atacarte y destruir tu vida. Y aquellos microorganismos pueden atacarte y destruir tu vida. Si ese es el caso, necesitas protección. Vale, ahora que estás avisado, ve y protégete contra un enemigo invisible. Es un poco difícil, ¿no? Un poco complejo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así que, nadie conoce quién es ni cómo se ve, así que necesitamos un experto. Ahora estamos totalmente dependientes de un experto que nos diga de dónde viene el peligro. Y qué es lo que supone. El mundo científico en aquel momento tenía una idea diferente. Que ellos demostraron que los microorganismos que se encontraban en el tejido enfermo, de hecho provenían del mismo tejido. Dijeron que la enfermedad ocurría primero. Y en cuanto la enfermedad destruía el tejido. Estos organismos salían desde dentro del tejido. Para alimentarse de los restos. Para limpiar. Con tal de sanar el tejido. Si es así. No necesito ninguna protección. La única protección en este caso es no enfermarse. Esa opción fue fue hecha entre estos dos sistemas. Porque esta información de Antoine Béchapp es de hace 200 años. Y luego, varía gente seguir reinventando la misma, bueno, serían sacando la misma información durante el tiempo. Estas dos personas vivieron en el mismo tiempo y desarrollaron sus ideas al mismo tiempo. Una selección fue realizada, esta tiene que ser la historia correcta. Esta otra va a ser la basura. Y se hizo la, se tomó la decisión. Ahora vamos a mirar cómo el sistema de medicina se desarrolla más tarde. Porque si quieres que la gente vaya en cierta dirección necesitas empujarles. Estos son ejemplos de cómo lo puedes hacer. En 1913. En 1913. Por ejemplo, en 1913 se daban unas cantidades grandes de dinero, subvenciones a las mejores facultades de medicina. Las que enseñaban medicina alopática. Y los estudios de medicina de hierbas. Pero solo con la idea de identificar los ingredientes activos en esas hierbas. Para luego extraer este químico. Luego hacerlo artificialmente. Y eso es lo que vamos a usar como medicación. Sí, y luego utilizarlo en la medicación. Pero también luego necesitas una campaña muy potente para que la gente deje de usar las hierbas. Porque ¿por qué la gente pagaría mucho dinero por el principio activo de un medicamento? Si pueden encontrar esa medicina gratis en su jardín. Entonces, empezaron a decir a la gente que estas plantas eran peligrosas. Empezó a decir a la gente que las plantas eran peligrosas. O inútiles. O se podía morir tomándolas. Y no os equivoquéis. Todavía hoy en día esta historia se sigue contando. Cada vez más la industria farmacéutica está utilizando la medicina de hierbas. Vendiendo los ingredientes activos. Y por otro lado diciendo que no toques las hierbas que son peligrosas. Así que el dinero juega un papel muy grande en este proceso. En 1946 se pasó una nueva ley en el Parlamento de los Estados Unidos. Un montón de dinero público se dio a los hospitales públicos. Construir más hospitales. Modernizar hospitales. Sí. Construir más hospitales. Sí, con la idea de que dieran el tratamiento gratuito a la gente. Sí, buenísimo. El tratamiento alopático gratuito. Sí, entonces si te pones malo ya sabes dónde ir, al hospital. No tengo que pensar por mí mismo. No tengo que hacer nada para 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 mí mismo. Y no tengo que pagar. Y yo no tengo que ni pensar ni hacer nada yo. Ya está todo pagado. Solo tengo que ir ahí. Tarda menos de una generación para que la gente se acostumbre a ello. Una vez que se hayan acostumbrado. Y aparte no tienes otra alternativa a dónde ir. Ahora tienes que pagar. Y no penséis que no pagáis. Puede ser que vuestro sistema médico es gratuito. Pero la comunidad está pagando. Todos estamos contribuyendo a este sistema social. Tanto si necesitas el sistema o no lo necesites. Pero alguien ahí más arriba en el gobierno. Le paga a la industria privada. Para que se ocupe de ti. El precio que el gobierno paga por ti. Está establecido por la industria. Y no podemos hacer nada. Hace poco tuvimos un buen ejemplo de esto en Bélgica. Había una historia en los medios de comunicación sobre un bebé que tenía una enfermedad incurable. Y que no existía medicación para esto. Aparte. Sí que hay una empresa en América. Que tiene una inyección que puede mejorar la vida de este bebé. Que tiene unas inyecciones. Inyecciones, perdón. Que sí que pueda que cure al bebé. Vale. Oh, great. Let's go and have that. Bueno, pues perfecto. Vamos ahí. Conseguimos. Fine. Here it is. This is the injection. Vale. You only need one. Estas son las inyecciones. Solo necesitas una. Price. What does it cost? ¿Cuánto es? Oh. One point nine million dollars. One point nine. Un millón novecientos. Por una inyección. El público y el gobierno belgiano. Dice. Ok. You know. This is a one off case. There is hardly anybody in the world. With this problem. Maybe you with big. Could give this for free. El público en Bélgica. El gobierno dijo. A ver. Es un problema único. Y a lo mejor lo podíamos conseguir. A lo mejor esa una inyección nos la podíais dar gratis. O. Sponsored. Give a discount. O podemos encontrar un sponsor o un descuento. Don't forget. If it works really well. It's the best thing you could ever have in advertising. Y. 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 No os olvidéis. Que si eso funciona realmente. Es la mejor publicidad para vosotros. You can have it. Y. Vale. Pues. Aquí tenéis. Todavía el mismo precio. Un millón novecientos. Y. Se pagó. ¿Cómo? El gobierno de Bélgica. No lo pagó. No quiso pagarlo. People on their smart phones. Started. Donating money. People. La gente donaba dinero a través de los móviles. It's the same system. It's public money. Where did the one point nine million go. That people collected. Pues. Es. Es el mismo tema. Que el dinero. Salió luego de la gente. Que todo lo pagó la gente. Es dinero público. That is money. From the public. And it goes into one. Private pocket. Que es el dinero público. Que luego va a un bolsillo. De una persona. Into a pocket. Of. A pharmaceutical company. That at the end of the year. Has. Billions. Of profits. Va al. Bolsillo de la compañía farmacéutica. Que al final del año. Tiene miles de millones. De. De euros. Es vuestra elección. Si queréis. Seguir. Con ese. Sistema. Solo quiero remarcar ahora estas dos líneas abajo. Iatrogenia significa que la muerte se causó por la medicación. Particularmente en los Estados Unidos se publicaron estudios de casos cuando la medicina y la medicación fue la causa de la muerte de las personas. En el Reino Unido también hay un listado de esto, pero es muy complicado encontrarlo. En Bélgica, por ejemplo, la gente no sabe ni siquiera que existe una lista así. La gente está convencida que no puede haber ninguna causa de muerte por las medicinas. Pues fijaos, en el año 2000, 225.000 muertes anuales. Por el sistema médico, por los fallos. Y ese es el número que ellos mismos están de acuerdo de revelar. Y hay otra gente que ha hecho sus estudios y estos números son mucho más altos, pero... Pero yo no estoy discutiendo. En 11 años después, el número ha crecido triple. Vale, sacamos algunas conclusiones aquí. Siempre ha habido conocimiento. Siempre ha existido este conocimiento sobre la fuerza interna para curarse. Y siempre ha existido el conocimiento sobre el entorno, el mundo que nos rodea, que estimula que nos pudiéramos sanar. Cuanto más nos opongamos a algo, crearemos más resistencia a ello. Recuerda eso. Porque funciona no solo para medicina. Es una ley de vida general. Acordaos de esto porque no solo va de medicina, es una ley de vida general. Si se construye una presa en el río, la presión del agua subirá. ¿Sí? Así que siempre recuerda eso. Porque cuando empiezas a luchar contra la enfermedad, siempre acordaos de esto. Porque cuando empezáis a luchar contra la enfermedad, la enfermedad luchará de nuevo, ¿no? En contra tuyo. Más tarde lo voy a explicar más, pero como un ejemplo. Se hace la promesa que los antibióticos matarán a todas las bacterias que causan enfermedades infecciosas. Así que, nos oponemos a la vida de las bacterias. ¿Cuál es el resultado? ¿Están todas muertas? No. Los doctores están en un rincón llorando. Los doctores están en el rincón llorando. Porque ya no quedan los antibióticos que sigan matando a las bacterias. Las bacterias han dicho que si nos pones este veneno en nuestra sopa, la comeremos. Y encontraremos la manera de digerirla igualmente. Así que la resistencia sube. Por eso el Hahnemann sugirió que se tenía que estimular en la misma manera, lo mismo con lo mismo. La medicina moderna es una elección consciente. Y no tiene nada que ver con la ciencia, sino con la empresa. Y esa elección se enfoca en la inversión y en el retorno de esa inversión. Incluso ellos inventaron una nueva manera de hacer ciencia. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que la ciencia mira en el mundo y toma en cuenta todo tipo de observación. Aquí en el sistema occidental lo que hacen es estar buscando pruebas para algo. ¿Sí? 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 Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Dicen que fumar es la causa del cáncer de pulmón. Y luego pagan a mucha gente para que encuentren la prueba de esto. Hagamos un trabajo científico aquí mismo. Observemos el fumar y por otro lado, miremos al cáncer de pulmón. Trabajo científico. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis todos despiertos? ¿Qué estoy observando? Uno, sí que veo a las personas que fuman y sí que tienen el cáncer de pulmón. ¿Estáis de acuerdo? Segundo, también veo que hay gente que sí que fuma y no tiene el cáncer de pulmón. También veo que hay gente que no fuma y sí que tiene el cáncer. Y también veo la gente que ni fuma ni desarrolla el cáncer de pulmón. Así que la conclusión de nuestro trabajo científico de hoy es que el fumar no causa el cáncer de pulmón. Porque si fuera así, todos los que fumaban, desarrollarían el cáncer de pulmón. Y todos los que no fumaban, no desarrollarían el cáncer de pulmón. Y todos los que no fumaban, no desarrollarían el cáncer de pulmón. Pero no es el caso. ¿Cuánto me vais a pagar para este trabajo científico que os acabo de hacer? Pues así es el invento de la medicina moderna. Y nos encontramos con eso cada día, en cada medio, en las revistas, etc. Os puedo decir que durante este tiempo en que yo estoy involucrado en la medicina, demasiadas veces, muy a menudo he oído ya que se ha encontrado un remedio revolucionario para X enfermedad. Y la información se os presenta de la siguiente manera, en un formato particular. Los científicos han encontrado una nueva medicación para parar el cáncer de pulmón. Los científicos han encontrado una nueva medicación para parar el cáncer de pulmón. En los próximos 10 o 15 años, esta medicina se va a usar y al final eliminará el cáncer de pecho por completo. Promesas, promesas, promesas y nada más que eso. Y estoy esperando porque no pienso que es vuestro trabajo como el público. Pero estoy esperando a encontrar este periodista que sigue recolectando esos casos de promesas. Y luego, he pasado 15 años, que empiece a publicar eso y a hacer preguntas. ¿Y dónde está esto? ¿Qué ha ocurrido con esto? Porque hasta la fecha, en mis días de practicar, no he visto ningunos cambios. Nada, cero cambios. ¿Está claro? ¿Estás bien? Bueno, vamos a un breve Heroes. ¿Nos vemos? Vamos a ver el G Doyle. ¿Etuv singularmente para dos años? It's time for Time for truth It's time for truth